Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy yo estoy súper, súper, súper contenta porque en este video ya tenía ganas de hacerlo, he estado pensando en este video bastante, entonces ya quería hacer este video y este video se va a tratar de las cosas que tienen, tienen que pasar y que a mí me hartan y me choca que pase en la escuela, el primer día de clase. Bueno, la primera cosa que siempre, siempre, siempre tiene que pasar en el primer día de clase es, hola chicos, mi nombre es la maestra Concha y a mí me gusta que sean responsables, que cumplan con todas sus tareas, que esté siempre ordenadito el salón, que siempre esté tranquilo el salón y bueno, nos vamos a presentar para que yo los conozca mejor, para que tenga una buena impresión de ustedes y así, ¿no? A ver, empiezas tú. Hola, yo soy Ivana y me gusta el color rosa. Hola, yo soy Pedro y me gusta el color azul. Hola, yo soy no sé quién y me gusta tal color. Hola, hola, hola. Luego, termina el módulo. Y ya te dijo que le guste, que no y ya se presentó y ya nos presentamos. Luego entra la siguiente maestra. Hola, chicos, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta porque por primera vez los voy a conocer. Ya los había visto en los pasillos cuando estaban en el año anterior, pero ya quería estar con ustedes. Ya no aguantaba más. Bueno, yo soy la maestra Laurita y, pues, ustedes saben que yo soy un dulce, un dulce de mujer. Bueno, yo como no los conozco, me voy a presentar. Yo soy la maestra Laura y me gusta que sean muy buenos niños y no me gusta que sean malos con los demás compañeros y no me gusta que su salón esté cada que entre sucio, ¿ok? Bueno, nos vamos a presentar para que yo los conozca mejor. Y empiezas tú, y tú, y tú, y tú. Luego vas, ¿ok? Sí. Hola, yo soy Ivana y mi fruta favorita es la fresa. Y así sucesivamente. Luego, se va la maestra y llega otra y dice, hola, amigos, ¿cómo están? Perdón, hay locos. ¿Cómo están? Yo soy la maestra Jiu Jitsu y me gusta que sean responsables y que no le contesten a los maestros, ¿ok? Bueno, está bien. Ya entendimos, maestra. Ya nos dio la plática de las mil horas. Y ahora nos vamos a presentar, alumnos. Otra vez, en serio. Bueno, yo soy Ivana y me gusta bailar. Y así también sucesivamente. Luego entra la maestra que ya te dio el año pasado y se vuelve a presentar. ¡Ay, hola! Mis amores de Dios, ya los extrañaba. Ya los extrañaba. Yo, como ya saben, soy la maestra Sara. Y ya sé que ya les di el año pasado, pero nos vamos a presentar. Ya saben cómo me gusta que sean, ya saben cómo no me gusta que sean. Y nos vamos a presentar. Mujer, el año pasado me diste clases y no te acuerdas de mi nombre. ¿En serio? Bueno, está bien. No hay que hacer loceros porque con las maestras no hay que hacer loceros, ¿verdad? Hola, maestra Sara, ¿cómo estás? Yo soy Ivana y me encanta, me encanta, me encanta el color rosa. ¡Ay, bravo, bravo! De a ti me acuerdo perfecto. Eres la niña más bonita del salón. La niña más linda del salón. ¡Ay, me encantaban tus dibujos! ¡Me encantaban, me encantaban! Ya quiero terminar. Termine conmigo, por favor, ya. Siga, siga, siga con lo nuestro. El siguiente punto es, no falta el maestro que ponga tarea el primer día. Ahora, si estudian conmigo, ya saben a quién me refiero. Es primer día de clases. Se supone, bueno, se supone que nos tenemos que presentar solamente. Y los, bueno, nosotros no. Los maestros se tienen que presentar y tienen que poner lo que les guste y lo que no. Nosotros no, porque harta, maestros, harta. Estamos presentando a cada rato. Cada hora nos tenemos que estar parando y, hola, yo soy Ivana y me gusta no sé qué, me gusta no sé cuándo y... ¡Horto, horto! Ah, bueno, ya cambié de punto. Y, bueno, me choca que marquen tarea el primer día de clases. El tercer puntito es, no falta la que te, supuestamente te atiende en la tiendita. Tú vas a comprar muy alegre, es primer día de clases, vamos a comprar en la tienda tostitos, papas, galletas, limonada, no sé qué. Disculpe, ¿me puede dar una limonada, por favor? Ah, sí, espérate, espérate. ¿Me puedes dar una limonada, por favor? Espérate, no me grites, por favor, porque sí te estoy escuchando. Pero, ¿me puede dar una limonada, por favor? ¡Ey! Ya no te voy a atender si me sigues gritando, ¿eh? Ok. Luego vas con otra que atiende. Disculpe, ¿me puede dar una limonada, por favor? Porque esta maestra no me quiere dar mi comida. Ay, sí, dulce, yo te ahorita te la doy. Pasa una hora y no te la he dado. Disculpe, ¿me puede dar mi limonada, por favor? ¿Ya te la di? ¿Ya te la di? No, maestra, no me la ha dado. Estoy un... O sea, literalmente, me quedé una hora parada aquí y no me ha dado mi limonada. Y me estoy muriendo de calor. No, pero sí ya te la di. Vete a la cola y ya luego regresas por tu otra limonada porque sí te la di. Y tú con cara de... ¿Qué? Bueno, está bien. Mejor le pido limonada a una amiga que tenga o algo así, ¿no? Cuarto punto. No falta, tampoco, que hagas el oso de la escuela. El primer día. Bueno, o sea, yo no he pasado por ningún oso el día de mi primer... ¿What? El primer día de clases jamás he pasado por un oso porque yo soy la niña más perfecta del mundo. Ok, bueno, tal vez se haya pasado un oso, pero no el primer día de clases. Aparte, ni me acuerdo. No falta la niña que se la pasa gritoneando en el salón. Soy yo. Bueno, hay niñas a las que les harta estar escuchando que griten y que griten y que griten y que griten. Lo siento, amigas. Así se ha dicho. Me gusta gritar y lo admito. Las amo. Bueno, el quinto puntito. Y el último es... Nunca, tampoco, falta que el primer día de clases estás con tus amigas. Ay, sí, que es que en las vacaciones me fui a no sé dónde, me fui a Cancún, me fui a Nayarit, me fui a donde sea. Y tú así, escuchándola. Y tú pensando, yo no me fui a ningún lado, niña, ya cállate, por favor. Que yo no me fui a ningún lado, por favor. Y no me interesa dónde te hayas ido, porque yo no me fui a ningún lado. Y, shh, por favor. Y la niña sigue hablando, y hablando, y hablando, y hablando. Y después de 30 mil horas, te dice, ay, ¿y tú qué hiciste? Y tú estás tratando de hacer tu historia larga, y resulta que no hiciste nada en las vacaciones. Bueno, es que yo me quedé en mi casa, arreglé mi cuarto, lo pintaron, leí libros, vi la tele. Así, súper, súper padre. Me encantaron las vacaciones. Y tú pensando como, no hice nada, qué asco de vida. La vida es mala, la vida es cruel. Pero, o sea, estás diciéndole a tu amiga. Ay, es que me quedé en mi casa, pero no sabes. Todo el día tenía el aire prendido, con el ventilador, como si estuviera en un congelador. Aparte, toda, toda la mañana y la tarde y la noche me la pasaba acostada en mi celular. Es que tú no sabes lo que te estoy diciendo. Te lo perdiste. Qué flojera ir de un lugar a otro por el mundo. Y una, acostada en su cama, eso es lo mejor, lo mejor del mundo. Ay, lo siento, ¿verdad? Tienes a Maca. Es cierto. Ay, es que te lo perdiste, te lo perdiste. Qué flojera andar por el mundo. Y mientras yo, acostada en mi casa como una rey. Bueno, chicas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si no les gustó, no hagan nada. Pero ya me ayudaron con su visita. Denle like si les pasa algo. O sea, si el primer día de clases les pasó algo parecido o les pasó algo así. Y comenten qué fue lo que les pasó el primer día de clases. Suscríbanse, denle like y comenten. Ya saben, ya les dije. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.